¡Hey! Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien el día de hoy. Y bueno, me apetecía traer Darkwatch y digo, voy a buscar una excusa, ¿no? Aquí un poquito y de paso celebramos su aniversario porque sí, este vídeo es un reto, pero además estamos celebrando que Darkwatch tiene 18 años. Imagínate, salió en 2005 un 16 de agosto, que es cuando estoy subiendo este vídeo. Así que bueno, chicos, lo que haremos en este reto va a ser intentar llegar lo más lejos posible con tres intentos en el modo más difícil de todos, que si bien en cooperativo cuando lo traje con Manu, que estará saliendo por aquí arriba, cuando lo traje con Manu, básicamente, si no moríamos los dos a la vez, pues bueno, podíamos pasarnos el juego aunque lo trajimos ya en la dificultad máxima, en realidad era fácil porque todo el rato respawneas con toda la vida tal, en solo, pues obviamente no es así, en solo lo que ocurre es que no respawneas, te matan y ya está. Apareces creo que en el último punto de control, no me acuerdo muy bien, lo veremos ahora, la condición del reto para que el vídeo no dure dos días, porque obviamente soy malísimo, imagínate tener que pasarse el juego así completo, creo que lo máximo que pruebe en mi vida es la tercera dificultad y me revienta, no me quiero imaginar en la cuarta, que es la última. Así que nada, las condiciones van a ser que vamos a tener tres vidas, ¿vale? Y bueno, o sea, cada vez que muera perderé una vida, ¿vale? Así internamente para el reto y nada, seguramente pendejo no dura nada, va a ser esto, pero bueno. Yo voy a intentar llegar lo más lejos posible, con que me pase el primer nivel yo creo que me corono, aunque va a ser imposible, ya te digo que viene un boss, ¿sabes? Pero bueno. Sin más dilación, chicos, vamos con el reto. Pues bueno, chicos, por aquí estamos ya, madre mía, qué nostalgia me está entrando cuando lo jugaba en PS2, de hecho esto es un emulador de PS2, ¿vale? Yo lo traje con mano así, va a ser el primer vídeo que traeré en solo, no sé si será el último, igual algún día me vuelvo loco, me traigo la versión de Xbox, que es la mejor versión, se ve genial, aunque no tiene cooperativo, pero tenía online, ¿vale? Mientras que esta tenía cooperativo y... pues no tenía online, ¿vale? Sí, este no tiene online el de PS2. Pues vamos allá, el tren equivocado es el primer nivel y lo vamos a jugar en... Tirador experto, no tiene ninguna posibilidad, prepárate a morir, muchas veces. El juego me anima un montón, pero bueno, vamos a darle. Vale, básicamente skipeamos la intro, ya te digo, lo tenéis en la lista de reproducción, esa con Manu, ahí con la historia y todo. Lo tuvimos que jugar en inglés porque la europea en solo también llegas a un punto, ya no puedes seguir avanzando, pero ya te digo que no voy a llegar ni de lejos, es como casi por el final del juego y cuando juegas en pantalla dividida solo puedes llegar hasta el cementerio y ya no carga, no sé por qué. Si es algo del emulador, si es algo de la ISO, no lo sé. Bueno, vamos a ver, al principio, a ver, recargar a círculo, cuadrado, golpear... Ya me acuerdo, me acaba de hacer daño, tío, no sé. Son la vida, los arriba a la izquierda, vale. Con el L3 me agachaba, en serio, qué controles más raros tiene Darkwatch, ¿eh? Bueno, pues eso, tenemos tres vidas, habré puesto ahí el contador, me imagino, o algo. Bueno, aquí no puedo morir porque esto es un tutorial, así que bueno, vamos a skipearlo. ¡El caballito! ¡No! Vale, aquí tengo munición para luego, por si acaso. ¿Sabéis que esta pistola es más mala? Madre mía, qué mala es esta pistola. Y solo sale en este nivel, no vuelves a verla en todo el juego, una curiosidad muy grande. Hablando de curiosidades, chicos, ¿sabéis que esto iba a tener una peli? Sí, iba a tener una peli, Darkwatch. ¿Veis alguna vez lo comenté? Vale, lo mato así, que aquí ya no es cooperativa, que ya no respawneamos. ¿Cómo se abrían puertas? Ah, que ya no puedo volver, entonces ¿para qué me ponéis armas? ¡Qué capullos que son! Candimblores de sangre. Esto es lo que siempre me pareció... Que sí, que te calles, amiguito, ¿veis? En español es raro, ¿no? Nosotros lo dijimos en inglés, aunque intenté ponerlo todo en español y con vídeos, tal. Pero bueno, lo curioso es que en el juego este no eres un vampiro aún y ya puedes recoger candimblores de sangre y tal. Aún no ha pasado la desgracia, ¿no? No te has mordido todavía el Lazarus, así que bueno, está raro eso. Ese ya es un zombie, ¿eh? Ese ya es un zombie, tío. Y lo he intentado poner en la mejor definición posible. Le he puesto cositas ahí al Stirlast, ¿no? Para que... ¿Veis? Ya me han quitado el arma para siempre. Le he puesto cositas para que se vea mejor, brillo, saturación, bueno. He subido los gráficos para que parezca una especie de remaster, aunque para remaster parece el de que voy, ya te digo. Ah, vale, este se podía mantener, perfecto. Que venga otro. Para quien no sepa lo que es, es un juego de vampiros y a matar así bichos del inframundo este. Espérate, espérate que llevo mucho sin jugar. Por detrás no podían venir, ¿no? Bueno, la que me viene. Espérate, estoy por morir. Ah, vale, hay una cantimplar detrás. Cuidado que hay fuego detrás. Se juega muy raro, ¿eh? Joder, tanto tiempo sin jugar. Cómo me gustaba este jueguito de niño, pero bueno. ¿Dónde está nuestro remake remaster? Que es su aniversario. ¿Te imaginas que lo anuncian en unas horas? Ojalá, no creo. Obviamente nos skipeamos los vídeos, porque bueno, para eso ya lo subí seriamente. Ya no se me ha mordido, no se me ha convertido un vampiro. Vale, muy bien. Vamos a seguir con el reto. No me vais a reponer vida. Viene el primer boss. Ay, Dios mío. Tengo miedo. ¿Dónde está? No, me muero, me muero, me muero, me muero. Vale. Sabes que me la suda, ¿no? Venga, si matamos a Alon, nos lo hemos pasado. Aquí viene. Vale. Vente para acá. La traducción es un poco meh, pero bueno. Draculín, deja en pano. Creo que ya me he muerto, chicos. ¿Dó? A ver. ¿Cómo? Yo creo que no iba a pasar ni el boss. O sea, what, ¿cómo quieren que haga yo esto? Es un juego raro, ¿no? Empieza con un boss, bueno, con doble boss, porque luego vendrá otro. Bueno, bueno, no sabéis la sensibilidad del juego. Ay, madre mía. No es que sea yo manco, tío. Se controla como la mierda. No sé, al final lo conseguiré, yo creo. La versión de... Ella no le quita vida, ¿no? Lo siento. ¿Cómo te llamabas? Ya no me acuerdo de ti, pero bueno. ¿Qué no? Ahora verás cómo te mate. Bueno, vamos a ver si lo logramos matar. ¡Ay, qué susto! ¡Ojo! Le he metido ahí... ¡Ah, me da muni! ¡Uy! No me acordaba yo de esto, que te daba munición. Mira la sensibilidad. Esta es la máxima sensibilidad, ¿eh? Madre mía, que lo voy a lograr. No me lo creo. Espérate, nunca cantes victoria. Porque vienen bichos también. Es que dan bastante vida, por lo que veo. Hombre, y en solo tengo... No sabía eso, que me dan munición. Ahora es cuando en Comptab también daba, ¿no? No me acuerdo, la verdad. Pues cómete mi fiambre. No me puedo creer que me haya podido pasar la primera misión. Como dije, yo ya estaba contento con eso. Ahora vamos a intentar... Eh... ¿Cómo se dice? Pasar esta misión. Vamos a ver qué pasará. Ay, cómo me gusta el jueguito, ¿eh? Me está dando una nostalgia. Sé que el vídeo seguramente no sea muy apoyado, pero bueno, me lo voy a pasar igualmente bien. Así que nada. Qué guapo caballo zombie, con... Con bichos zombie encima también. Es brutal. Y bueno... Esta misión igual no tengo mucho problema. Viene también un boss aquí, pero... Yo creo que donde voy a tener el problema va a ser en el cementerio, ¿eh? Que aquí vienen demasiados. De aumento tres vidas. Uy, cómo vibra. Aquí falta un modo sordo, ¿no? Para saber de dónde me vienen. En modo sordo. Es una pena lo de Darkwatch. Sé que iba a tener hasta segundo videojuego. No sé qué final iban a tomar. Supongo que el malo. Que es cuando tú te conviertes, pues, en... En un vampiro. O no sé. Tal vez ese, ¿no? Porque se supone que si cogen el final bueno, pues ya se rompía la maldición y ya está todo bien, ¿no? Así que bueno. El caso es que se ve hermoso. Ahora conecto la PS2 y se vería bueno. Como se vería, ¿no? Y aún así éramos felices y no lo sabíamos en ese entonces. Vale. Yo sé que pasarlo es imposible porque yo lo intenté en la tercera dificultad. Cuando estaba bastante viciado, que sabía, pues, bastante del juego, todos los movimientos, todo. Y aún así me reventaba. Así que nada. Aquí no va a ser muy difícil, ya te digo. Esto también lo pienso yo. Es increíble que sobreviviese, la verdad. Aquí viene... Aquí viene, vamos a ver cómo viene el boss este. Y nada. Tenía unos ataques bastante... Pero los podía detener. Uy, ahí se podían detener, ¿eh? Hay que tener cuidado. Esto podía ser un juego de móvil, perfectamente. ¡Oh, Dios! Me ha reventado, no te creo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sabéis la sensibilidad que mala es, ¿eh? Vale. Recuerdo que se escapa, ¿no? Cuando le quedaba vida. No me acuerdo cuánto. ¡Ay, no, 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 no! ¡Hostia! Sufre, mamón. Ya. Vale. Ah, no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Vale, le empieza a disparar. A veces a mí me parece un poco meh, ¿eh? Ahora que escucha el doblaje en inglés. ¡Ay, no! ¡No, no, no! Estoy un toque, chicos. Estoy un toque. ¿Por qué no me dejas atacar? No puede ser. Me mató. Vale, chicos. Primera. ¡Ay, Dios mío! Vale, vale. Ah, que me podía mover. Es verdad, no me acordaba con el caballo. Primera vida perdida, ¿eh? Uy, este podría ser el fin del hombre araña. Vale, lo voy a esquivar moviéndome. Es que no me acordaba, chicos. Yo nunca usaba el joystick izquierdo, creo, ¿eh? Te lo juro. Yo creo que nunca lo usaba o no sé. ¡Qué locura! Vale, a ver. Ahora esto cambia las cosas un poco. ¿Dónde está? Este juego, si no me equivoco, lo hizo... Dark Moon Studios, puede ser, o algo así se llamaba. Oye, ¿dónde está? Se ha bugge... No me jodas que se me ha buggeado. ¿No me digas que hemos encontrado un bug? No te creo. A ver. Chicos. ¡Hala! ¡Hala! Hemos encontrado un bug en el juego. ¿No aparece? ¡No me lo puedo creer! Por cosas como estas, esto tendría que ser un logro. ¡No me lo puedo creer! ¡Hala, mierda! ¡No, no, no! Por culpa del bug he muerto. Como me temía. No, se ve. Está muy raro, o sea, del clan. Ahora sí, vale, vale, vale. Aquí es cuando se me ha buggeado. Claro, tenía que salir instantáneo, por eso digo. Y no venía, ¿sabes? Vale, va. Esquiva como pueda. No sé cuánto terreno tengo para esquivar, porque entiendo que, claro, estos PS2, ¿sabes? No hay mucho por dónde ir. De hecho, creo que el truco es que todo el rato estamos como en un círculo. Y ese círculo se va así, ¿no? Como infinitamente moviendo, porque se puede ver un poquito. Entonces, yo creo que te puedes mover a... Bueno, yo creo que se me entiende, ¿no? Obviamente, no estamos así como en el desierto. Este tan grande no podría la Play 2, pero oye, es un muy buen truco. Aquí sí que creo que voy a perder mi última vida. Este es bastante jodido. Al menos vamos a poder ver esto palpitante que tiene. Y una de arma más. Y bueno, chicos, pues nada, no sé cómo va a ser de largo el vídeo. Así que nada. No hay mis armas favoritas. Esta se ve guapísima. Demasiado zoom y creo que no lo puedes regular, ¿no? El zoom. ¿Cómo se cambia de arma? Vamos a ver. Ah, mira, tiene esto, que tenía muchos juegos de PC. ¿Con qué botón he cambiado? Con el botón de abajo. Del D-pad. ¿Sabes o qué? Chicos, esto se controla como la mierda, creo que en Xbox. También se controlaba mejor. Esto se va a poner feo. ¿Cómo se está...? ¿Con cuál? ¿Con el L1? Espérate, cómo me suicido. A ver, quítate. Sí. Me creo, vamos. Me creo mierda y no llego a pedo. Vamos a ver. ¿Me estás diciendo cómo tengo que hacer las cosas? ¿Te crees que yo no llevo jugando toda mi vida a este juego? Hombre, por fin. Se me respeta aquí en el oeste. No lo puedo creer. Estaba aquí diciendo lo que tenía que hacer y lo que no. Adiós. Ah, me encantaba la física Ragdoll que tiene el juego. Es brutal, chicos. A ver. ¿Qué tal si te comis esto? Es un juegazo, tío. Imagínate un remake, eh. A buenos gráficos. Yo creo que sería un juego que vendería. Molaría muchísimo. Con online, con... No. Ya está, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en próximos. Y adiós. Vale, vale, vale. Tengo un toque. ¿No he encontrado más munición de estos? Hostia, es jodido, eh, el juego. ¿Fuera de bromas? Si no me matan aquí, me matarán en la iglesia. Las Vansys. Esas, ¿sabes? Que son horribles. Mira. Ay, esta está molada un huevo, colega. Mira. Dispara pirotes explosivos. ¿Eso es la cabeza? Ah, no, en gorro, ¿no? Que la ha saltado por los aires. Cómo molaba cuando él caminaba. Eso sí, el que haya jugado en PS2 sabrá, Dios, el control de esto. El sonido suena como pitado a veces, no sé. O sea, no sé si ya es el emulador. Muere, por favor, que lo estoy pasando muy mal. Ahí está. ¡Adiós! Buah, cómo mola eso. Ay, cómo se dice, snipers. ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces, amigo? Jericho junto a la iglesia. Vale. Siempre en mis juegos favoritos teníamos a una chica castrosa que nos acompañaba, ¿vale? Castrosa, o sea, pesada. No sé por qué, que si en dañas piters es a Ania. Bueno, en Wolfesting es un poco más moderno. También Ania. Aquí tenemos a... No sé ni cómo se llama. ¿Tala era? O esa es la que viene después, la Tala. No me acuerdo ya. Qué recuerdos cuando lo pasé con Manu, ¿eh? Qué gran aventura. Buenas noches, amiguito. A ver... Para mí es todo un honor estar jugando esto de verdad, o sea... Es tan brutal, vale. Se viene el árbol, ¿no? Ah, sí. Mira. La vas a abrir así. Eso me encanta, ¿eh? Siempre me encantó. Se pone a golpearla ahí. Venga, va, la voy a abrir así. Se viene la muerte muy pronto, chicos. ¿Te quitas? Me gustaba que las armas tenían cruces y todo eso, ¿no? Como esta. Muchas tenían una cruz, la ballesta... O no sé si la ballesta una tenía una... Cruz en la mira también. No me acuerdo ya cuál era. Pero mira esa inteligencia artificial. ¡No! ¡No, no, no! ¡No me voy a matar! ¡No, no! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Joder, cállate. Cállate un mes, por favor. Aquí viene el primer árbol, ¿vale? Las marcas del mal. Creo que hasta aquí he llegado. Vale, no me queda ya más... Vale, una vez destruimos esto ya se erradica todo. No me queda más dinamita. ¿Cómo era el sonidito ese que hacía? Había un sonidito. Creo que no lo podías disparar. Ah, cuando tenías dos armas, sonaba un sonidito ahí. No, algo así. Un sonido bastante curioso. Bastante gracioso. ¿En serio? No me estáis atacando ni nada. Joder. Esto está demasiado oscuro para mí. Nos vemos al otro lado. ¿Really? Bueno, pues entramos en la cripta y creo que ya sé que es mi último nivel. Vale, el nivel de la cripta. Vamos a ver... ¿Cómo se ve esto? Se ve horrible. Yo pensaba que era algo por pantalla dividida. Creo recordar cuando jugué con Manu. Pero no. Tienen lo mismo gráfico. No sé. En plan que habían reducido por estar en pantalla dividida. Madre mía. Nada que ver con la versión de Xbox, ¿eh? La versión de Xbox. Estas calaveras y todo. O sea, todo en general se ve muy guay. Lo recomiendo ver un vídeo o algo. Parece un juego distinto. Qué recuerdos, ¿eh? Esto me da miedo de pequeño. Que ya se ha abierto, ¿vale? Me ha asustado más esto, la verdad. Pensaba que había que pillar otro camino después de esto. Oye, la verdad es que el juego mola. Incluso al día de hoy. A ver, las mecánicas, gráficos y eso. Pues bueno. Pero lo que es el juego mola. No sé. Está guapo. Se ve muy bien el juego. Vamos a darles un poco la escopeta. Hay una Banshee por ahí. No sé cuánto más voy a poder durar, ¿eh? A ver. Muere. Tengo uno detrás. Buah. Esta revienta con lo que tiene ahí. ¿No? Como tiene un hacha o algo así. Las escopetas que el diseño de las armas son la hostia, chicos. Me recuerdo. Creo que esta estaba... ¿En dónde era? En Art Station. Rediseñada en Unreal Engine. Creo esta escopeta. No sé. ¿Hicieron algunas? Como si... Y bueno. Mira este como está de muerto. Y esto me da esperanza de cómo se vería hoy en día un remake con Unreal Engine. Eso sería brutal, ¿eh? ¡Ojalá! Algún día volvamos a saber algo más de Darwass. No sé. Cualquier cosa. Lo que sea. ¿Sabes? Aquí venían las perras. Estas que odio. Yo creo que todo Dios las odia. Las Banshees. Las brujas. Qué asco, colega. Vale, van a venir ya. Van a venir ya las brujas. Ah, qué recuerdos con vosotras, ¿eh? Cómo se verían en un remake. Estas no las han hecho, creo que nunca. Vale, a ver. ¿Dónde está? Ahí está. Que claro, apuntar se ve bastante feo, ¿sabes? En plan... Claro. Las balas explotan y... Bueno, ellas, pues, se acercan a ti. Es que claro, esa era otra. Que había veces que les tirabas como los virotes y se pegaban a ti para matarte. Pues bueno, chicos. Hasta aquí he llegado. He llegado bastante lejos. Digo, no voy a pasar ni el primer nivel, habiendo un boss y todo. Pero han sido bastante generosos conmigo, ¿no? Por así decirlo. Y nada, pues feliz aniversario para Darwass. Y esperemos que algún día le hagan un remake, remaster. Yo qué sé. Cualquier cosa. O un port o lo que sea. ¿Sabes? Que te lo pongan ahí para consolas actuales. Creo que con un poco más de esfuerzo sí que hubiese llegado más lejos. Pero bueno, entre que llevaba mucho tiempo sin jugar y todo, aún así ha estado bastante guay, ya te digo. Chicos, nos vemos en próximos vídeos. Espero que os haya de verdad encantado. Y... Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.